Si puedo irme para caminar Algo no sería resistir Y bañarnos como el sol Y escapar Que nadie pueda destruir Hoy no somos tan distintos Para ir a cumplirnos Y yo lo esperas Hoy no somos tan distintos Para ir a cumplirnos Y yo lo esperas Y yo lo esperas Que nadie pueda jugar Mi lugar en ti se estira No puedo ir y escapar Hoy es algo en ti Que me hace respirar Hoy no somos tan distintos Hoy no somos tan distintos Y yo lo esperas Hoy no somos tan distintos ¡Gracias! ¡Gracias!